En temas internacionales, Uber planea debutar en la bolsa recaudando un total de 10 mil millones de dólares, lo que implicaría que tiene un valor de entre 90 mil y 100 mil millones de dólares. Aunque es mucho dinero, hay que decir que es conservador. Para darnos una idea de lo que significan 100 mil millones de dólares, pues haz de cuenta 10 bimbos, grupo bimbos con todas las operaciones en más de 20 países, o 5 FEMSA con todo y sus 18 mil oxos, más todas las plantas de Coca-Cola. Es realmente extraordinario el valor que ha generado Uber desde 2008 cuando fue fundada.